¿Cómo se me ha ido a mi armar? Me he ido a mi armar, ¿verdad? Me he ido a mi armar, ¿verdad? Me he tirado en baile a amparar el bergamá Y ahora que se me está en mi aflera, lo habré a mi armar a mi armar, lo habré a mi armar a mi armar, porque lo intento me lo he dicho. ¡Purca bestia, mister! ¿No lo has estudiado davvero? Sí, Serena, ahora que se te ha escrito para el eco, me ha quedado a hablar bergamá, bien en italiano, ¿verdad? Es la verdad que no me ha ido a mi armar, pero la última edificia para mí es lo que sea que no te tienes que hacer, sino, las cosas malas, quien tendo con él es como el ejemplo, si acabe por mí, a menos que la Verga en el Santo Ferro, de muchas cosas. Pero a ver si se acabe la novitas estos año en los dos juntos con la园a y con la policía. Es que la verdad es lo que me habla siempre de hablar con las cosas mรentes, porque las familias llevan mal. ¡Pero no puedo, no puedo, alczo no me licencian. Hago me por primero o valga por propia deliberación de quien no le diga a los argentinos porque me hace granada y podía coger por el tanque. Tipo de mis que ya sabes, se puede alfaga coger, imagina, es bálido que hay que llamar la opaca, la hija. No me he puesto que me ha tenido que hacer, no le diga a los morales, por ejemplo, que ya estaba el frasquito, ¿no? Más bien mi a plicar, el examen era un rasguí, ¿no? Más bien, no me ha pasado el rasguí, ¿no? No le damos a la pala en café todos, al que haya de pagar las pejas de él, no sé. Pero, escúchame, por qué le damos que lo pegué al examen al caldo, me pierdo mi a pata, me, por sí, es el más que lo pegué al menos, me pierdo. Más, si no pete, me parece usáb a la legor, pero si, también, si lo ponían a la legor, se me manja manzaba de la tequerina. Pero, ¿no? Más el mister se encuentra muy bien. No me creo bien, por qué, pero me parece que es un poco más ininente que era un poco difícil, que llegué a capir, que llegué a capir qué manera otros ha dicho del mister a todos, ¿no? Cuando llegué a el 12 que encontré Petrado, me digí, ¡Chao, Níster! La una mea creo que está mal y suma, me dice que el presidente le traga mi mal, porque en total le lo hubiese, la gente que la fallece, pero el míster sube, le ha engañado, engañado, que basta, no hay más. ¿Quién? Que ya me hace la mamá que le hace el bambú. Pero ¿por qué? Espera. El señor jamón que le ha dado. Me controla las páginas del canal. ¿Qué es lo que me hace ahorita? Deas repar alerts.